Todas las apuestas se irán en pie, se irán conmigo en mis maletas. Todas las arenas, todas las conté, solo alcanzarán para la vuelta. Paisaje lunar, no reconozco mi casa en este lugar, no llegarán aquí ni los ángeles. Y es que estamos aquí en la luna de Valencia, durmiendo sobre un pie, volando más allá. Y esperando con toda la santa paciencia, que lleguen los milagros como aves de ultramar. Todos estos años partirán contigo. Significará que ya es muy tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!